Estas son las inolvidables de Demo DJ No se mi hijita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandone, que me haces mal Y yo no se lo que pasa, que cada día te quiero mas Y todos, y todos dicen lo mismo Que tu me estas embrujando, que conmigo estas acabando Que yo ya no sirvo para nada, que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Música Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba enamorado, cariñoso a verla Al contemplar en sus ojos mi pasión crecía Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Entre los dos Inclusiones blancas y rosas como una flor Como una flor Un cariño y un corazón que siente que ama Si no me olvidas siempre felices, seremos los dos Música Música Con mi chica yo no puedo Hacer caricias y amor Me replica luego, luego Esa mano por favor Aunque mi intención es buena No lo puedo demostrar En cuanto abrazo mi nena Luego comienza a gritar La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Si nos vamos a pasear La mano quita la mano Si nos vamos a bailar La mano quita la mano Si nos vamos a nadar La mano quita la mano Si la llevo a manejar La mano quita la mano La mano quita la mano Si me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano quítame la mano ya que me mira mi mamá No sé por qué, no sé por qué me he enamorado yo de ti Me da vergüenza conmigo, tú no me diste ni un motivo para sentir esto por ti Yo sé que tú, tú ni siquiera te das cuenta de este amor Por eso debo callarlo, mi sentimiento es de ahogarlo, no lo sabrás tú jamás Llora, mi corazón llora, llora, es un amor imposible, no le podrás alcanzar Llora, mi corazón llora, llora, si tú de veras le quieres, no se lo digas jamás Llora, mi corazón llora, 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 llora ¿Cómo van a evitar que tú me quieras? ¿Cómo van a impedir que te ame yo a ti? Tú serás siempre mía hasta que mueras Porque Dios lo dispone, lo quiere así No habrá nada en la vida que nos separe Solamente la muerte quizás ni así Y si después de muertos nos encontramos Será más infinito Mi amor por ti Música Pum, me hace el corazón, me hace el corazón Pum, 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 pum Pum, me hace el corazón, me hace el corazón Pum, 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 pum Pum, me hace el corazón, me hace el corazón Pum, 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 pum Pum, me hace el corazón, me hace el corazón Pum, 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 pum Si me das amor, te reparto amor, si me das amor, te reparto pum 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 me hace el corazón, me hace el corazón, pum 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 me hace el corazón, me hace el corazón, pum 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 me hace el corazón, me hace el corazón, pum 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 me hace el corazón, me hace el corazón, pum 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 Me da la impresión que tú eres mi emoción Me da la impresión que tú eres mi pum pum Me da la impresión que tú eres mi emoción Me da la impresión que tú eres mi pum 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 me a pum me a pum me hace el corazón Me hace el corazón pum 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 me a pum me hace el corazón Me hace el corazón pum 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 Si estamos tocando pum 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 Si estamos bailando pum 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 Si vamos al baile pum 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 Si estamos gozando pum 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 Un saludo para el compadre Roberto Esas son las inolvidables de el monje Ella, la que mira de mi brazo aunque no me gusten será mi reina Ella, la que se critica tanto porque me quiere será mi dueña Ella, es todo lo que me importa no me interesa a mi lo demás Ella, ella, es mi luna y es mi estrella mi día y mi noche mi sol y mi mar La quiero así, quiero así, así, así con pasión de medida La quiero así, 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 ella es dueña de mi vida La quiero así, 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 con pasión de medida La quiero así, 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 ella es dueña de mi vida Ella, es todo lo que me importa no me interesa a mi lo demás Ella, ella, es mi luna y es mi estrella mi día y mi noche mi sol y mi mar Cosita Música Una niña haciendo atole con su primita Carlota Una niña haciendo atole con su primita Carlota Y la abuela le decía menealo que se ten pelota Y la abuela le decía menealo que se ten pelota Y menealo que se te hace bola Y menealo que se te hace bola Música Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, vivena Apriétala, capriétala Bailala, vivena Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, vivena Apriétala, capriétala Bailala, bailala Bailala, bailala Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chave para la Sultana Nos vamos mañana, Chave para la Sultana Crepas, 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 yo no sé Lo que tiene esa mujer Hizo un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Montoneras Juzga la loca Juana la cubana La tuya y la mariana No sirven para nada La chiquilla cariñosa La coloratea de todas las demás Hasta mi Monterrey Yacobichuia Yuyuy En un pueblo de la sierra Municipio yo lo sé Había un santo muy querido Nuestro señor San José Y era tan grande el cariño Y era tan grande la fe Que cada recién nacido Siempre le ponían José José se llamaba el cura Y el presidente José Era José el boticario Y el cantinero José Era don José el notario Y el médico era José Era José el funerario Y el maestro era José Otra vez que hubo sequía en todo Texas Y la lluvia en mucho tiempo no cayó Estando peco sin trabajo Fue por lluvia y tanta traja Y hasta México su cuerpo le formó Ay, 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 ay Como digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Reclinado en una nube sobre Teca A balazón, a balazón, a balazón A balazón las de estrellas derribó A balazón siempre brillando Sobre Teca, piquilando Un lucero refulgente como el sol Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Peco a mil perdió Peco a mil perdió la huella en el desierto Coría de sed y lo abrazaba el sol Y cuando estaba medio muerto Hizo un tajo en el desierto Y ese día el río bravo construyó Y hasta, ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Música